Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Nos encontramos en el estudio de Nostalgia Bajo la Luna donde hemos preparado la entrevista de Juan Villanueva Ibáñez, con más de 60 años ya, ¿verdad Juan? Y hemos estado recordando un poquitín lo que va a ser tu entrevista. ¿Cómo ha ido esa vida Juan? Muy bien. Bien, ¿verdad? Una persona que desde pequeño pues comenzó a guardar cabras. ¿Qué recuerdo tiene de esto Juan? Pues eso es el recuerdo que tengo de niño, de eso es. ¿Y de las cabras hasta dónde llegó Juan? Bueno, hasta las cabras tres años, estuve con las cabras. ¿Y de ahí para dónde? De ahí pues ya me fui a trabajar, como ha dicho el día a Rota, y de Rota pues ya me fui a la Mili, de la Mili me fui a San Sebastián, San Sebastián me fui a Irú y de ahí me fui a Alemania. ¿Y en Alemania qué hizo Juan? En Alemania me fui a un año de contrato a una empresa, terminé el año de contrato, me salí, me fui dos meses a la construcción, después de la construcción dejé de ir y me fui a la Mercedes. La Mercedes estuve siete años y de allí pues ya me hice los carneses, bueno, tenía un carnet de descoces, ¿no? Y carnet de uno o dos carnetes para los camiones. ¿Y se vino para Arco cuando se volvía? Para Arco cuando ya mi mujer me falleció. ¿Y cómo está en Arco, Juan? ¿Cómo vive Arco? Yo Arco lo vivo bien porque, pues, tengo buena paga y vivo muy bien, pero Arco, yo me vine a Arco porque lo quería y lo quiero. Esto es más tranquilo que Alemania, ¿no? Claro, hombre, claro. ¿Tiene muchos hijos, Juan? Cinco. Y están todos allí. ¿Qué hacen sus hijos, Juan? Todos están, el uno es ingeniero que está en la Ustanza, el otro es de oficio mecánico del coche, el otro es de... tenía cuatro o cinco hombres trabajando con él para Darroñí y, en fin, todo, chicos de carpintero, en fin, todo. Juan, ¿le gustan a usted los coches? Los coches huelen grandes, ¿no? Claro, claro. ¿Ahora cuál tiene? Ahora tengo Mercedes. Juan, y muchas personas preguntan por lo del paraguas. ¿Ha venido hoy aquí la radio y siempre lo lleva, Juan? ¿Por qué? Por Parzó, Parzó. Ajá, Parzó y para el agua. Muy bien, pues le vamos a dejar el micrófono, en breves días ya grabamos su vida, para que salude a sus amigos y le diga algo a todas las personas que le vean. Juan, pues muchas gracias y buen día, ¿eh? De nada, gracias. Adiós.